¡Consejo de ayer! Desde Pelugano Riva, hoy nuestra ruta espectacular, pasando por sitios increíbles como es el Ojo de Buey, coronando en Peñamea y volviendo de nuevo a donde nos encontramos. Soy Rubén Lembra y aquí comienza Rutas Prestosas. Como os decía, nuestra ruta comienza aquí en Pelugano de arriba y como podéis observar la ruta está perfectamente marcada. De todas maneras podéis seguir toda la información en la descripción y ahí os dejo el track. Cuando seguimos un recorrido, una ruta circular, lineal, hay conceptos básicos que hay que tener en cuenta. Uno es este, las líneas paralelas, blanca, amarilla. Esto significa una ruta de corto recorrido. Si fuera blanca y roja, sería una ruta de largo recorrido. ¿Qué pasa si, en cambio, nos encontramos con esto? Esto quiere decir, lógicamente, muchos de vosotros lo sabéis, prestosos, prestoses, por ahí, no. ¿Por dónde? Seguidme, yo os lo indico. ¡Vámonos! Desde aquí ya podemos ver parte del recorrido. Al fondo, Peñas Negras, que por ahí será nuestra parte de bajada. Y aquí, un poquito más a la izquierda, ya empezamos, no se ve todavía la canal, pero bueno, ya intuimos la zona de Peñamea. Por cierto, vamos a saludar a nuestra cámara. ¡Hola, Davidín! Bueno, pues llegamos a otro cruce, o un cruce importante en la ruta. Si seguimos de frente, en la misma dirección por la que veníamos, iríamos a la Colla Pelúgano. Pero como podéis observar, y además tenemos las marcas, nosotros nos vamos a dirigir hacia la derecha. A nuestro objetivo de hoy, a Peñamea. Bueno, pues aquí ahora mismo, cuatro kilómetros ya del recorrido, y aquí precisamente vamos a comenzar ahora la verdadera subida a Peñamea, lo que se conoce con las zetas del ojo de buey. Yo creo que nos merecemos un descanso después de esta subida, y miramos hacia arriba, levantamos la vista por primera vez en esta subida, y yo creo que las palabras sobran. Ahí tenemos el ojo espectacular, el famoso ojo de Peñamea, pero no creáis que aquí es el fin. Vamos a subir hasta el ojo, nos pararemos, respiraremos, y aún nos queda lo mejor, el pico. ¡Pristosos, pristoses! ¡Vamos! Pues una vez ya en el ojo, y después de haber comido el pinchín, vamos a proseguir nuestro camino en dirección a Peñamea. ¡Venga, vamos! Voy a enseñar un sitio espectacular, un sitio mágico, un sitio con encanto. Para todos aquellos que os gusta la fotografía de autor, la fotografía, esa fotografía en tu Instagram. Seguidme, chicos, verás qué pasada. ¡Buah, buah, buah! Ya tenemos el pedazo de cueva. Bueno, pues chicos, chicas, lo he dicho. Aquí tenéis la foto. Bueno, esta zona donde nos encontramos ahora quizás sea la zona un poquitín más complicadilla del recorrido, ¿vale? Simplemente tener cuidadín y apoyarse si es necesario con las manos y ya sin más. ¡Yaviana a tope! ¡Ya lo tenemos ahí, prestocinos! Bueno, amigos, ahora sí. Por fin llegamos a Peñamea. ¡Qué pasada, la verdad! Increíble. Pelúgano al fondo, el comienzo de nuestra ruta. Ahora mismo desde la cima, desde Peñamea, 6 kilómetros de ruta, 1.560 metros de altitud. Y como nuestra ruta es circular, nos vamos en sentido contrario al que vinimos. ¿Qué es lo que os digo siempre? Todo lo que sube... ¡Ole, ole! Bueno, y aquí de la que bajamos a la altura de esta pequeña cabaña que nos vamos a encontrar a mano derecha, aquí justo por detrás de ella tendríamos una fuente donde podríamos rellenar nuestros bidones de agua y además agua potable. Bueno, y como esta segunda parte desde Peñamea a cerrarla circular a Pelúgano no está marcada como PR, es recomendable que llevéis el track descargado. Ya sabéis que lo podéis encontrar aquí debajo. Pero quizá esta parte, esta primera parte de la bajada, sea donde tengáis que tener mayor precaución, sobre todo dependiendo el tiempo o época en lo que lo hagáis, ¿vale? Así que os recomendamos encarecidamente que hagáis caso al track. Pues de nuevo ya en Pelúgano, después de esta espectacular ruta y un pelín exigente, sobre todo en algunas que otras zonas. Salen 13 kilómetros, 1000 metros positivos un poquito más. Ya sabes, si te ha gustado esta ruta, suscríbete a nuestro canal y nos seguimos viendo en nuestras rutas prestosas. ¡Gracias!